Tú no deberías grabar esto, creo, ¿no? ¿O sí? Jefferson, ¿qué es lo que tú quieres? Un traslado. Ya. Jefferson. Y yo, que voy a hablar de las palabras. ¿No te acuerdas? Perfectamente. Tú eres mi hijo, ¿qué pasa? Tú eres mi hijo. Yo creo que usted no debería grabar esto. No, no, está bien. ¿Sí? ¿Debería? No, creo que no debería grabar. Porque eso va a ponerle... No, no, no. Creo... ¿A dónde yo quiero? Sí, hacia dónde. ¿Pero usted es padre o...? Espérese, espérese, espérese. Yo soy el padre. Espérese Jefferson, espérese. Ya. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vate quieto, hermano! ¿Usted es el padre o quién es que usted es? No, Jefferson. ¡Ey! Él es el padre, hermano. Él es el padre, Jefferson. ¿Qué es lo que está pasando? Él es el padre. Él es el padre. ¿A mí no me van a matar así o yo? Ya, jefe. ¿A mí no me van a matar así o yo? Vaya, el padre, vaya. Vaya, que ustedes que ustedes vienen a negociar conmigo. Vamos, mire las guaguas que lo van a montar. Vete. Ese es el director de los Yolas y el padre con la iglesia, Jefferson. Él es el guaguas ahí que ya estamos realizando que se va, Jefferson, por Dios. Vamos, sentémonos a ver. Ya, ya, Jefferson. Ven, tranquilo, viejo. Mira, ey. ¡Felicida! ¡Felicida!